Y la manera que veo la gracia de Dios obrando a través de ella es que Mimi, ahora yo no voy a dejar, si es cierto de yo hacia ella voy a dejar que ella sea testiga de eso, pero yo quiero hablar de cómo Dios obra a través de ella en mi vida. Y la manera que lo veo más claro es Mimi me ayuda a encontrar mi norte, a seguir en el curso. A seguir en el camino. Ha habido varias ocasiones y donde me detiene, no, 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 es por allá, es por acá. Una, debatí si lo iba a contar, pero ahora ya que estoy, ya que tengo la energía de estar grabando un podcast me animo a, pero miren hace tiempo, hace unos años me enojé. Vean qué tan inmaduro uno puede ser. Me enojé porque no me invitaron a predicar a una conferencia. Ya, ya, da vergüenza. No sé cuántos pastores están, compartirían esto porque los hace ver mal. Pero como diferentes partes de aquí me van a hacer ver bien, deja comparto esto. Me enojé porque había una conferencia en la que yo sentía deberían detenerme. Y, o sea, cuando nos casamos, yo y Mimi, ganábamos muy poco dinero. Vivíamos en un, en un departamento justo aquí enfrente de la iglesia. Entonces, todo lo que escuchan en este podcast, que escuchan a través de un micrófono bueno, que no debería de estar captando todo lo que viene de la calle. Vivíamos en la misma calle con la ventana abierta. Era un depa que tenía un, un, una manera de prender todo. O sea, un switch y prendía todas las luces de la casa. Un baño donde yo no cabía. Yo no podía sentarme a hacer del dos. Tenía que cruzar la calle y venir a la iglesia y hacer acá. Entonces, si en la noche tenía una emergencia, era muy incómodo. Tenía que aplicarla al revés, ¿no? Donde abrazas la taza. Pero bueno, a lo que voy es, éramos pastores de jóvenes, de un grupo de jóvenes pequeño. No teníamos mucho dinero. Y una de las últimas cosas que yo aspiraba era salir y predicar a lugares. Era, no sé, no era, no era, yo había, había gente alrededor de mí que su aspiración era llenar un estadio y voy a ser el próximo Dante Gebel. Y, ok, chido, Dios te bendiga con eso. Y la razón que entré a pastorear fue porque genuinamente amaba a gente, especialmente jóvenes. Los quería ver triunfar en la vida y quería darles diferentes herramientas para seguir creciendo en su conocimiento de quién es Dios. Y eso fue genuinamente la razón que me metí a pastorear. O sea, al principio sí, me descarrilé un poco, pero tuve varias cosas que me seguían regresando al norte, ¿no? Ok, no, 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 no es por ahí, es por acá. Y cuando me empezaron a invitar a conferencias, más o menos tres años después de casarnos, empezaron a abrirse las puertas para ir y predicar a diferentes conferencias, iglesias, etc. Había una conferencia, una, a la cual yo sentía, vean, ténganme, aquí estoy, estoy disponible cada año, ténganme. Y no, no voy a decir cuál era. Y un año me acuerdo que dije, lo dije en el carro, vean qué tan inmaduro soy. Voy en el carro y volteo con Mimi y estoy enojado porque dan el famoso line-up, ¿no? Donde enseñan quiénes van a estar y están un grupo de gente, un grupo de amigos y todo. Y Mimi me dice, hay que ir. Y yo le digo, yo nunca voy a ir a esa conferencia. Aunque me invitaran a predicar, ¿cómo se les ocurre no invitarme? Y Mimi voltea y con una sola frase me tumbó todo, me tumbó todo, todo, todo. Nos voltea y me dice, ese no es el hombre con el cual me casé. Oh, oh man. Yeah. Yeah. Es intensa. Y en ese momento, obviamente me enojé en el momento y yo hice, pero tuvo toda la razón. No, no era, no era quien era, me estaba perdiendo, estaba perdiendo mi identidad, estaba perdiendo mi norte. Yeah. Ha habido varias ocasiones donde tengo inseguridad acerca de lo que sigue. Comenzar este podcast, o sea, Armadillo en sí, me dio mucha inseguridad de qué voy a hablar, cómo lo voy a hacer. Y fue ella empujándome y diciéndome, esto es, dale. Diferentes eventos en mi vida donde he tenido inseguridad de, no, 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 yo no soy esa persona, yo no puedo. Ella ha estado ahí para animarme. Animarme también cuando les digo, me vuelvo arrogante, me entra ese espíritu de altivez, es ahí para humillarme. Pero, yeah, ese es quien es, encuentro mi norte.